hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de autoecología uno que me da mucho gusto hacer porque desde hace unos meses vi por ahí en redes sociales esto que se llama gigantes de fort y desde entonces tenía yo como que mucha curiosidad de ver pues de qué se trataba si era un club si era así como que un grupo de amigos que nada más se reúnen no sé entonces ahora que vi en el facebook que iba a tener su reunión su primera reunión del 2024 pues me vine a echar una vuelta a ver de qué se trata todo esto hoy vamos a contar pero primero antes que otra cosa pues vamos a empezar a ver qué nos encontramos por ahí atrás porque aunque no parece el evento está nutridito la reunión reunió bastantes coches como pueden ver aquí atrás de mí bueno espero que se vea porque ya no sé lo que estoy grabando así que vamos a ver que nos encontramos y ahorita platicamos con algunos integrantes del club para que nos cuenten qué onda aquí hay un muy buen ejemplo de uno de los coches que aquí en méxico ya no nos tocaron en un mercury gran marquis ya de bueno no voy a decir que de siguiente generación porque era la misma que los que tuvimos aquí en méxico hasta 1984 que fue cuando el decreto gubernamental de que ya no se podían vender coches de pasajeros de 8 cilindros pues mató al marquis estos coches en eeuu se siguieron produciendo de hecho este es 88 y aquí está la prueba de que pues pues fue este fue uno de los coches que ya no nos tocó aquí miren esto aquí está el motor 5.0 ya de inyección electrónica de combustible que pues en méxico nunca tuvimos por el dicho decreto el carro está bueno digo bueno hasta donde se puede pedir que esté un coche del 88 se ve que el carro está pues sobrevive vaya está original de todo se ve que no ha sido restaurado y así como está pues está preservado es un carro raro de ver aquí en méxico miren esto por si no reconocen muchas de las características de este marquis no lo van a reconocer porque de estos coches ya no nos tocaron aquí en méxico tristemente porque me gusta a mí mucho por lo menos en lo personal en la actualización como redondeada que le hicieron a este coche para mantenerlo relativamente vigente un buen ejemplar una rareza aquí en méxico aquí en el evento de gigantes de ford seré sincero y diré que vine aquí a la reunión de gigantes de ford con la esperanza secreta de que trajeran un marauder dije no no creo que no no es como no aquí está uno de los pocos mercury marauder que hay en la ciudad y me atrevería a decir digo no sé pero me atrevería a decir que es el único plateado porque sé de un par negros que es el color pues tradicional el más icónico del coche porque es por el que se ve más maldito la verdad pero de plateados es el único de que sé aquí en la ciudad de méxico vean el carro es real es un marauder original aquí está el motor de 32 válvulas y creo que 300 y pico caballos sinceramente no recuerdo cuántos caballos traía de fábrica eran más de 300 eso sí se los digo los frenos de disco los rines originales del marauder y al interior vean esto ahí está el clúster original los instrumentos extras los asientos deportivos individuales la consola un marauder un marauder original de a de veras por fin por fin se me hizo ver uno porque nunca me había tocado verlos en persona uno de estos coches son una maravilla si antes quería uno nada más de verlos en fotos pues ahora quiero uno más después de verlos de ver uno en vivo tienen una presencia bien difícil de describir si se ve como un coche bien maldito incluso en este color que es más sutil que el negro se ve bien malvado el coche me encanta si antes me gustaban estos coches después de haber visto uno de cerca pues ya ya me arruiné y ahora me gustan más nos decía el dueño que el carro lo acaba de agarrar lo acaba de agarrar hace poquito hace como un mes y que ya le está empezando a hacer cosas quiere conseguirle por ejemplo su entrada original para quitarle esta k y n que trae y poderlo dejar lo más original que se pueda porque así le gusta está bien está preservando un coche que pues ya es de colección de por sí fueron muy escasos estos coches todos salieron aquí en méxico pues nunca nos llegaron entonces es una es una pieza bien bien rara de ver por fin por fin se me hizo ver un marauder en la vida real que bueno que viene y 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 ahora la única guayín por lo menos hasta ahorita que he visto que llegue aquí a la reunión de gigantes de ford unas 72 que vean estos así como la sacaron de quién sabe dónde así se la trajeron para acá a la reunión la camioneta digo si está muy arrastrada estéticamente y todo pero platicé con el dueño ahorita es que camina como si nada que lo trae de acá para allá y pues que si no hay que arreglar nada porque nada está roto para qué le mueves y tiene toda la razón esta cosa está perfecta así como está no le haces nada no te preocupas por nada lo traes para todos lados traes un coche bien único que lleva mucho la atención sobre todo de la gente que sabe que está viendo la puedes lavar con la escoba y no pasa nada perfecta para traerla de diario de aquí para allá no más hay que tener una pipa de gasolina atrás pero espero pero bueno de todas maneras es un coche que puedes traer todos los días sin problemas vean nada más que maravilla de galaxy 500 vino aquí a convivir con los marquises en la reunión de gigantes de ford este coche es hasta hasta donde voy mi favorito del evento porque van a mí los galaxy después que me matan no aquí no hay forma de decirlo de otra manera son uno de mis coches favoritos de todos los tiempos no nada más de ford de cualquier marca y este coche que está aquí está bien bonito la pintura me gusta la altura está perfecta vean eso los rines propiamente hot roderos grandes pero además vean no nada más esa apariencia aquí ya trae frenos de disco traseros los delanteros también están no sé si sean los originales pero me suena que no me suena que están más grandes entonces este coche no nada más es el look si tiene mejora modificaciones para mejorar su rendimiento y bueno el look pues es básicamente inmejorable ven interior está bastante bien conservado el coche automático automático con palanca a la consola asientos individuales este coche me lo quiero llevar a mi casa es una maravilla a ver les dije hace rato que iba a intentar encontrar a pues no sé cómo decirle administradores fundadores los meros meros esto es un club a ver planta eso es lo que yo quería saber qué es gigantes de forcella es un club así como que bien hecho es un grupo de cuates es o me imagino que empezó como un grupo de cuates y después como que se formará a ver cuéntenme qué onda con ustedes claro que sí mira yo te voy a platicar prácticamente es un grupo de cuates no tan cuates porque realmente nosotros nos como si nos conocimos por medio del país lo que un día yo hice una convocatoria para yo me compré este carro es mi auto es un eléctrico land down modelo 79 y después de que lo compré dije yo pues me gustaría reunirme con gente que tenga más o menos los mismos gustos la lanza una convocatoria en el facebook en un grupo de guadalajara y les digo qué les parece si hacemos una rodada en la ciudad de méxico y inmediatamente me contacta me contactaron como cuatro personas porque uno de ellos dijo nos vemos en el champs de san jerónimo y ahí llegó mi buen amigo ricardo desde entonces somos amigos y entonces podríamos decir que somos los fundadores de este club de repente le empezamos a llamar club no está no tenemos ninguna asociación no estamos inscritos ante ninguna asociación de autos ok eso era lo que yo quería saber entonces realmente no es así como que un club oficial es un club entre cuates por así decirlo ándale muy bien ok esa es una esa es una muy buena definición porque si es cierto realmente no tenemos un reconocimiento de algún grupo de automovilismo ni nada de eso no lo tenemos pero tenemos algo que es bien importante el reconocimiento de la gente que ustedes pueden ver que vienen con nosotros convocatoria a ver chequen esto o sea si llegaron un buen de coches y un buen de gente vean o sea si si llegaron cuando son de aquí como 50 coches más o menos a cuenta cortes hemos llegado a juntar aproximadamente 60 autos de exhibida o sea casi 100 coches en una reunión así como esta y ahora la otra cosa puros autos de este tipo o sea no no metemos otro tipo de carros claro por ejemplo el día de hoy nos acompaña gente que viene de invitados que traen sus carritos que traen el mustang tan por ejemplo el gas taxi si entra nuestro amigo alejandro que tiene también su gran marquis él nos trajo ese stonderry si está bien qué bueno que lo traigan verdad pero son autos que vienen por ejemplo de invitados sí claro tratamos de conservar siempre este sí y eso fue a mí lo que también me o sea me sorprendió ahora que ahorita que llegué que vi o sea si son muchos coches pero todos conservan digamos que la la línea que están buscando ustedes que es plataforma panther básicamente realmente activamente lo que aceptamos en este vehículo que somos muy herméticos en ese aspecto son los vehículos al principal que es el gran marquis el cron victoria la habitación de police sector el marauder que al fin de cuentas tenemos que es una edición ya lo estuvimos viendo si de los clientes los vuelos más viejitos aumenta lo que es el ltd cron victoria tenemos los galaxy tenemos lo que son los vehículos más viejitos no que son los creadores de la plataforma panther no y el único vehículo que aceptamos es el incontrol car porque es el único vehículo que comparte las mismas piezas características plataforma con los vehículos de estas de estas de estas prácticas de nuestros vehículos entonces es el único que aceptamos nada más si es un club de ford pero no es un club de todos los ford pero no es un club de todos los ford size que da más tipo de gama y ya mente la que la que tipo de categoría de sus vehículos no porque son vehículos prácticamente son vehículos de lujo la mayoría de la esencia son vehículos de lujo y son vehículos de los que hay muchos aquí porque todos estos coches pues fueron súper exitosos en méxico se ven los 80 y en los 90 ya que se podía ventas y por ejemplo ahorita en el en los autos más nuevos por ejemplo el 2011 todavía los seguimos conservando y ya se volvió prácticamente un auto clásico es un auto clásico es un auto que le gusta mucho a la gente que sí tiene mucho entusiasta tras de sí entonces cuando cuando yo vi esto de gigantes de ford me dio mucho gusto que ya hubiera así como que una organización que yo viera una organización que juntará ese entusiasmo que siempre ha habido con sus poches porque siempre hay o sea siempre los ves en eventos y todo todo desperdigados no hay por todos lados y así qué bueno que ya hay un posible un club no sea un grupo un club lo que sean ustedes como se definan no importa qué bueno que ya hay un grupo de entusiastas para que para que se junte el entusiasmo que hay siempre por estos coches siempre ha habido es un grupo limpia de lucro al fin de cuentas no perdimos dinero no perdimos nada este es un grupo familiar como siempre lo hemos provocado este comentado en el que yo y pues al fin de cuentas que este cambia la categoría de los clubes a las diferentes no te fijas un grupo sano es un grupo familiar tenemos el ambiente sano te fijas no hay relajo no hay alcohol porque porque queremos conservar este tipo de esencia no no tiene de malo pero al fin de cuentas lo queremos que se vea compartir la esencia a todo el mundo y el esencia de las demás personas muy bien me parece muy bien claro que sí bueno a mí me da mucho gusto por ejemplo que nos hayas hecho esta pequeña entrevista yo sé que te sigue mucha gente y bueno pues quiero aprovechar para las personas que tengan un galaxy un ltd un gran marquilla en cualquiera de sus presentaciones puede ser con victoria puede ser un police interceptor un marauder un lincoln toncar y quiera por ejemplo meterse a un club que es este un club no tan tan este también armado pero como sea aquí están los invitamos somos gigantes así como se ve aquí los gigantes de formantes de forma y aparte por lo que he visto también bien recorriendo aquí la reunión el coche no tiene que estar prístino o sea puede estar así como que en proceso en proyecto puede estar modificado puede estar original sobreviviente mientras tenga este vehículo son bienvenidos o sea si tienen uno de estos vengan vengan un solo además por ejemplo te puedo decir que hay carros que han llegado por ejemplo en proceso de restauración que se veían hace mucho tiempo muy feitos muy lastimados muy dañados con la pintura quemada descuidados rotos de las vestiduras y poco a poco la gente al ver a otros carros como claro se empiezan a ver cada vez mejor también le han ido metiendo que hablando de hablando de cuánto tiempo tienen ustedes como como gigantes de ford cinco años aproximadamente que tiene un rato y medio más ahorita cuántos integrantes podrían decir que tienen facebook tenemos aproximadamente 30 mil miembros pero en méxico así de todos los compañeros que se reúnen llegamos a juntar aproximadamente 120 o sea 120 activos por así decirlo activos aquí en méxico estamos en guadalajara tenemos gigantes de ford guadalajara nos sigue la gente de guadalajara y allá también hace sus propias reuniones y ahí se va creciendo va creciendo también es lo que les decía o sea estos coches siempre han tenido mucho a la gente les gusta mucho entonces hasta ahorita yo no había visto que hubiera como 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 se juntará el entusiasmo de estos coches qué bueno que ya están jalando más gente y que crecen a cada rato y que ya llevan cinco años ya han visto proyectos me imagino que ya han visto proyectos que florecen gracias a los que los compran hechos pedazos y ahorita ya impecables los autos claro a ver que tiene una historia tiene así por supuesto eso me consta eso me consta llevo 30 años de esto de los coches y me consta que cada coche tiene una historia muchísimas gracias por el tiempo y por la invitación a todos y a ver si reitero la invitación que hizo aquí no si tienen uno de estos coches métanse al grupo de facebook así nos llegan desde el gran marquis club gigantes de forma ok bueno búsquenle ahí en el facebook gigantes de ford y lo encuentran claro para que sepan cuando van a hacer las siguientes reuniones y vengan o sea vengan de veras vengan hasta nada más para ver los coches y tienen uno de estos tráiganlo si tienen uno de estos y no camina no lo traigan pero vengan la platiquen con ellos van a encontrar porque también me imagino que hay mucho especialistas claro que si tenemos por ahí el ingeniero víctor tenemos por ejemplo a ricardo a roberto que le saben mucho a estos carros necesitan piezas necesitan un mecánico que les arregle alguna bronca necesitan este algún tipo encontrar pedazos intercambiar pieza un club para eso son los clubes no nada más un club no nada más es hay la reunión y la rodada no un club es un montón de recursos para tener un montón de recursos para tener su coche bien para restaurarlo para modificarlo vengan con ellos o sea lo mejor que puede hacer alguien con un coche de entusiastas es pertenecer a un club claro que sí sí entonces a ver inviten aquí a cuando va a ser la siguiente reunión no sabemos pensando que va a ser el próximo mes porque le estamos haciendo cada mes queremos ser locales cuando nosotros comenzamos con el club hacíamos las reuniones cada mes mes con mes hacíamos una nos queremos volverlo a retomar para que la gente se siga integrando no le agradecemos mucho de verdad muchas gracias por esta entrevista gracias por venir con nosotros por acudir al llamado y aquí los esperamos muy bien bueno a ver ya saben si tienen uno de estos coches pues vengan bueno métanse al grupo de facebook para que sepan cuando venir y vengan miren esto un police interceptor de adeveras a ver con él el historial del crown victoria como patrulla pues no podía faltar uno de estos aquí en la reunión de este de los gigantes de ford pero vean es un interceptor de adeveras trae todos los editamentos de patrulla de eeuu vean las barras allá atrás en los en los cristales traseros el soporte aquí para la computadora aquí la consola también modificada los radios claro por supuesto bien los espejos con las luces las luces buscadoras o sea este coche ya no está en servicio ya lo trae un entusiasta que es aquí un miembro bastante prominente del club por lo que vimos esto trae facia de marode pero el coche es el coche si es un interceptor de adeveras en la verdad no era algo que esperaba ver hoy pero pues pensándolo un poco no podía faltar uno de estos aquí vean nada más que maravilla llegó aquí a la reunión de gigantes de ford un verdadero gigante de ford vean esta ltd guayín con madera aquí está ltd que se ve muy bien restaurada vean el tono el color de esta cosa y cómo contrasta con la madera en los laterales que esto esto no es original la manera original brillaba un poco más era un poco más brillosa pero el acabado está muy bueno y yo sé por por experiencia pero para intentando restaurar un coche con imitación madera que es una pesadilla intentar conseguirlo bueno por lo menos lo era hace mucho tiempo miren aquí está punto square ahorita yo me imagino que ya debe ser por lo menos posible encontrarla el bueno el sticker el patrón de madera por así decirlo porque en aquellos años en los que la familia intentó restaurar una fermont 82 de madera no había nada se lo terminamos quitando nos arrepentimos la vendimos un desastre esta se ve muy bien con la madera que le pusieron el patrón el material se ve a todo dar combina de maravilla con el tono de pintura y vean el interior el interior no creo que se vea mucho se ve un poquito vean eso el interior también es verde y esta cosa es una maravilla me encanta como se ve vean el toque de color en los tapones es una maravilla esta guayín bueno como ven ya se acabó el día ya se acabó la luz y ya se acabó el evento vean ya se fueron todos así que llevamos también nosotros me dio mucho gusto poder por fin a enterarme bien bien de que era esto de gigantes de ford y espero espero poder venir y ver con ellos porque además son coches que me gustan mucho a mí son carros que de veras me da gusto que ya haya entusiastas juntándose un grupo de entusiastas juntando juntándose para para vaya a promover el gusto por estos coches de ford que a mí en lo personal se me hacen los mejores de la historia de detroit pero bueno ya hoy hoy ya nos vamos por favor suscríbase a canal de autoarqueología y que lea a la campana para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos nosotros nos vemos en el que sigue y y Gracias.